Presentamos el día de hoy aquí en la Coliseo de Monclova Llegamos a este cuadrilátero Funderra Tormento Negro Pince de Oro y Charazo Isleña La invitación especial de parte de Charazo Estrella Querida Sabia para quienes Rosy Feliza Valentín Encontrar a la Coliseo de Monclova El Coral de Monclova Llegamos a este cuadrilátero La Coliseo de Monclova El Coral de Monclova El Coral de Monclova ¡Suscríbete al canal!